Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado League of Justice Vamos a empezar, vemos aquí para movernos Viene ya configurado Pablo Stacks, con lo cual una cosa menos que tenemos para hacer Y aquí tenemos para pegar Aquí supongo que, no sé si nos dejan elegir al personaje que queremos usar Vemos que por el momento no nos lo dejan cambiar Tenemos que ir con Batman si o si Y ahí está nuestro primer oponente Primera habilidad Bueno, ya ha caído fácilmente Lo raro es que no nos dejen usar a ninguno de los demás Solamente podemos usar a Batman Y aquí no nos indican por donde tenemos que ir Pero quiero pensar que tenemos que ir por aquí para adelante Más enemigos No olvidas Hace bastante daños habilidad Vamos a ver Esta de aquí abajo pega un hueco al suelo Y pega 250 Bueno, tampoco se está mal Continuamos avanzando Vemos que ahora se han puesto verdes el iconito este No sé si podemos hacer algo aquí En principio No me deja de hacer nada Ahora sí nos dicen que le demos aquí a Superman Y vemos como ahora sí ya nos dejan coger Por ahí ya no nos dejan pasar Tenemos que tirar hacia arriba Y ya nos da la habilidad Vida por dos Ahí todo va a ser Cambiamos al Batman También usamos la especial de Batman Cambiamos a la amiga También usamos la especial Y ya lo tenemos más que fuera Otro boss Vamos a elevar el bosecillo Las habilidades especiales están en recarga Un poco de encima No sé si podemos Bueno, sí El video estaba por uno Pensaba que era más durillo Y ahí se marcha Bien, ya no solo aquí para loguearnos Pues nada Nos logueamos Vamos a elegir el servidor Vemos que por el momento Solamente tenemos uno disponible Con lo cual Seleccionamos y marcamos para comenzar Vemos ahí el titulín del juego Y nos dan elegir entre estos tres personajes Vale Voy a coger aquí a la amiguita Introducimos aquí Nuestro nombrecillo Ahí tenemos sus habilidades Y ahí entramos Vamos a ver que tenemos por aquí Vamos para atrás Formación Vemos que nos han dado aquí hasta amigo Y ahí lo ponemos en la formación Más 1.029 de poder ataque Teóricamente Es mejor que el nuestro Ya vemos que es un support Venimos por aquí Vemos que estamos en modo campaña Vemos ahí las recompensas Nos consume 5 de estamina Creo que vi que eran 60 de estamina en total Y ahí estamos ya entrando Vamos para allá Pro seguimos Cuidado con este Eso es Hema de la medalleta Mucha instabilidad Hace bastante daño Vemos que ha bajado una burrada al boss Comparado con los golpes normales Esta está Siguiente opción Vamos a ir al equipamiento Esto le voy a aumentar el poder de ataque No sé si me dejarán mejorarla Vemos que nos dice que se puede mejorar el arma Pero por el momento no nos dejan Nos van a parar a la siguiente Vemos ahí tenemos 80 de 100 de estamina A ver le cuesta un poquito cargar Como estamos viendo Yo creo que las otras veces cargo más rápido No sé por qué ahora se le da por cargar tan Tan despacito Venga Vamos a ver si me deja moverme ¿Por qué no me dejas moverme? Ahora 20 minutos de tiempo Debería de sobrar Vemos que vamos a modo MOBA Vemos ahí nuestra base Base enemiga Y vamos a ir a por ellos Vale Cambada mía Por no atacar al Al héroe mío Mira vamos a curarnos aquí Mientras ellos están aquí Haciendo engaño Vamos a ayudar ahora Ahora sí Eso es Todos fuera Ahí se ha chupado Es lo bueno que tiene Jugar contra bots ¿No? Estamos aquí en modo campaña Y tenemos que esperar a los minions Bueno Es para esto Para que atrasca Te voy a matar la torre Por gañón Bueno Ahí viene ya Superman Con todas las intenciones Gente Me va aquí Para curarte Y hayan caído los dos Muy muy fácilmente Lo que no sé Si podemos comprar Aquí hay equipamiento Yo creo que no La curación Esa por lo menos La dejamos de lado No necesitamos para nada Y seguimos limpiar No damos tirado Ni una torre Ni para atrás Eso que tenemos ahí 20 minutillos de tiempo A ver Bien Eso es Fuera Cúrate 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 Una torre Fuera No Porque siempre me pegas A mí Cúrate Aquí yo creo que no es la defensa Vamos a cogerlo Cúrate Es más defensa ¿Dónde vas tú? Úsame esto Úsame este otro Que no escape Eso es Los dos fuera Eh Apartas de que Curación de lujazo Esto por aquí A ver Tolai ¿Qué haces? ¿Atacas? ¿No atacas? ¿Vas para adelante? ¿Vas para atrás? Estos bots Bueno Ya está Esto fuera Ya lo tiramos ahora Completado Bien Tres estrellitas Vemos ahí Nuevo equipamiento Podemos abrir por aquí Y yo creo que el tutorial ya está Porque no nos indica que hagamos nada Vemos en la formación A ver si por aquí me dejan hacer algo nuevo Uno En Tanto tiempo Luego tenemos un disquito Creo que tenemos para uno Vale No nos ha tocado ningún personaje Ya no tenemos para más Tampoco nos dan las gemas Así que para atrás Por aquí No sé qué me quieren Vale Este está en rojo Así que supongo que será aquí Bueno aquí vemos el mercado negro Si queremos comprar algo Pizcitas y lo que sea Por lo que nos cueste El resto por aquí Bloqueado todo Bueno vamos entonces aquí A la amiga ¿Qué experiencia le podemos dar? No lo sé Vamos a ver Marcamos aquí chiqui Nivel tres Cuitos de estos En principio no me deja subirla más Así va atrás Personajillo Y luego mismo A subirte al nivel tres Para que empieces a hacer un poquito más de daño Equipamiento Bueno solamente me han dado aquí la armadura esta Y quería ver si ahora puedo mejorar aquí la pistola Bueno eso es para quitarlo La volvemos a poner Y botón izquierdo Pero aquí no me sale nada Siguiente opción Y tercera opción Si me dice que bueno Para sacar el casco Una, dos, tres Ah vale En esta segunda opción Es donde se mejora Y mejoramos del uno Y aquí de por cinco Solamente me han dejado mejorar hasta ahí Pues nada Ahí te quedas Ah va Nivel seis Que viene siendo El doble de nuestro personaje Vemos ahí Y piezas de personajes Vemos aquí No tenemos aún ninguna Para poner el siguiente Y vemos aquí Tenemos un montón de Eros a elegir Bueno A obtener más bien Elegir ya se verá Por aquí no sé Que me quiere Descuentos por servicero 48 gemas Pues vale Dámelo Yo creo que me la deja Es que creo que estoy a cero gemas Con lo cual No, treinta Más o menos A ver si aquí se van al Oh mira Cinco mil gemas Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Vamos a ver Y aparte Vemos que hemos completado aquí Un montón de cosillas Que podemos reclamar Más Más monedas Ahora entonces sí que podemos Avanzar aquí bastante Cero de tres Bueno Ya te doy otra vez Por aquí abajo Conmigo Vamos a comprar los tres pondros Hemos llegado a tipo dos Pues Reclamamos aquí todo esto Conmigo O sea porque está en fase beta El juego seguramente Por eso no sé todo esto Tú conmigo también Moneditas Vente Para aquí para abajo Que falta una cosilla Me dice Venga Dámelo aquí todo Por monedas que no sea A ver si que hay cosas Aquí para reclamar Más gemillas aún 5.000 5.000 6.000 7.000 Vente Vente Para atrás Por aquí Que te me quieres Vale El equipamiento ese sí Antes de eso Pues por aquí Bueno Aquí tenemos uno gratis Uno nuevo ya para la formación Algo bueno Aquí no sé si tenemos otro más Sí Pero he usado ya un objeto Y para 2.700 Usamos uno de estos Este me da aquí Y por ahí Este era el del mercado negro Si queremos comprar algo 5 piezas 10 piezas Bueno nos pide 200 de estos Esto sí lo podemos comprar Tenemos 500 y pico Mira podemos comprar uno de estos Y otro de estos realmente Las gemas no me interesa usarlas Luego en la formación Tenemos a un nuevo héroe A ver si me deja ya ponerlo Aquí vamos a la mía No sé si me dejará Porque ya vemos que Realmente aquí no me deja entrar La formación Y este por ejemplo ¿Qué pasa si quiero cambiarlo? ¿Cómo hacemos para cambiarlo? Vemos ahí Última opción Estos son todos mejoras Y si te quiero cambiar ¿Cómo carajos te hago? Buscamos aquí No, aquí no es Nivel 3 Debería de ser aquí Nivel 25 Nivel no sé cuánto Aquí no me dejan poner nada Pero quiero cambiar a este Y no tengo ni idea de cómo Y aquí supuestamente Deberíamos de poner a otro Y tampoco me dejan Así que Bueno aquí es para ir a modo campaña A nivel 16 Por aquí nada También bloqueado todo Y bloqueado Supongo que será porque Estamos comenzando Y solamente podemos usar A estos personajes Quiero pensar Por aquí mira Lo podemos guardar Para atrás Y aparte no sé si Espérate El equipamiento Mira Esto conmigo Y el arma este Deberíamos de cambiar La que tenemos aquí Una mucho mejor Y aparte de eso Podemos coger Y mejorarla Bien Aquí lo mismo Para atrás Para atrás Vamos aquí Bueno al amigo no Más bien a la armadura Del amigo Vamos a poner aquí La pistolita Para que haga también Un poquito más de daño Y lo dicho Por el momento No me dejan poner Al otro Seguramente se desbloque Más adelante Así que solamente Nos queda de continuar Con modo campaña Venimos allá Por la siguiente Y 5 menos de esta Mira tenemos 100 Con lo cual Tenemos para jugar Unas cuantas Bueno ahora que está Bastante mejor La del personaje También debería De zurrar bastante Más Deberíamos de completar Esto más fácilmente Chinky 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 Ahí está Las brazas Me gustó más La primera Que fue en modo MOBA Para mí Más entretenido Ahora vamos Eso sí En modo campaña Normal Como estamos viendo Todos fuera Pero bueno Para el PvP Ya nos imaginamos Como va la cosa Y bueno Dentro de lo que hay Mucho tampoco He aumentado el daño Como estamos viendo Podría zurrar Bastante más Pero Ya está completada Esta Ha sido muy rápido Esta ha sido Muy rápida Tres estrellitas Nuevo nivelcillo Tóricamente Podemos reclamar Aquí diez piedritas De estas Y podemos pasar A la siguiente Venga Vamos a hacer La siguiente Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas Ah, correr, correr Eh, pues es el que por detrás Ahí los están Curación Y seguimos avanzando Y seguimos avanzando